Este viernes, sábado y domingo en la Cuasi Parroquia de la Divina Misericordia se realizará una triatrón de alabanzas para celebrar el Día de la Divina Misericordia, día que fue decretado por el Papa Juan Pablo II y que hace referencia al nombre de esta parroquia. El Papa San Juan Pablo II decretó el segundo domingo de Pascua como el Día de la Misericordia. Por eso nuestra parroquia, el Señor de la Divina Misericordia, está celebrando esta fiesta de la Misericordia con todo, con todo. Y vamos a tener una triatrón de alabanza hoy viernes 22 de abril a las 7 de la noche. Mañana sábado 23 de abril también a las 7 de la noche y el domingo 24 de abril a las 10 de la mañana. Viene un invitado muy especial, el Ministerio de Música Sacrificio de Alabanza del Minuto de Dios Medellín. Entonces lo vamos a celebrar con todo. El padre Henry de Jesús Giraldo Martínez, párroco de la Cuasi Parroquia de la Divina Misericordia, extiende la invitación a todos los feligreses y devotos a celebrar esta fiesta en familia, ya que es una fecha importante. Una invitación muy especial, los que son devotos de la Divina Misericordia y de hecho todos los cristianos católicos estamos invitados a celebrar la fiesta de la Misericordia. Hoy 22, mañana 23, domingo 24, triatrón de alabanza hoy y mañana a las 7 de la noche, el domingo a las 10 de la mañana. Ah, y el domingo a las 6 de la tarde va el señor obispo a celebrar la fiesta de la Misericordia allí en nuestra parroquia. Cabe resaltar que la Cuasi Parroquia de la Divina Misericordia está ubicada en la calle 79 con carrera 23 del barrio Coviva.